Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videotutorial. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio para practicar nuestra digitación, ¿ok? Más que nada, cuando digo digitación, es nuestra habilidad para movernos a través del teclado. Aquí estoy tocando un do, un sol y un do. Ok, vamos a poner la cámara un poquitito hacia allá para que se vea. Ok, do, sol, do, ok. Y acá, con la mano derecha vamos a hacer primera, tercera, quinta y la séptima. Ok, entonces esto sonaría así. Es decir, nos vamos a mover a través de dos octavas. Entonces vamos a empezar acá. Y después movemos nuestra mano y el pulgar. Llegamos aquí al sí. Entonces el ejercicio se escucharía más o menos así. Ok, una vez más. Ok, lo que hacemos es un arpegio del acorde de do mayor siete en la octava de en medio y lo subimos octava de arriba que sería la octava cinco. Ok. Podemos hacerlo súper despacio, por ejemplo. Y luego nos brincamos. Y regresamos. Do, sol, do, 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 mi, sol, si, do, mi, sol, si. Y regresamos. Sol, mi, do, si, sol, mi, do, do, sol, do. Ok. La idea del ejercicio es que primero nos familiaricemos con el sonido de este acorde que es muy bonito. Que es un acorde de do mayor siete. Para encontrar los acordes mayor, en este caso, pues este es un acorde mayor. Tenemos un do mayor primera, tercera mayor y quinta. Y le agregamos su séptima. En este caso, cuando la séptima está a un semitono, es decir, a una tecla de la tónica, en este caso do, la primera, le llamamos mayor siete. Ok. Cuando está a dos, uno, dos, le llamamos menor siete. Ok. En este caso tenemos un do mayor con él la séptima mayor. Entonces, el primer objetivo es, obviamente, familiarizarnos con ese acorde. Segundo, arpegiar para cuando estemos tocando canciones nos sea mucho más fácil tener agilidad con nuestros dedos y fuerza en cada dedo al momento de tocar, ¿no? Y que, de alguna manera, tengan algo de, básicamente, que los acordes no se escuchen como. Es decir, como que unos más fuertes los sonidos, unos más débiles, sino que poco a poco vayamos dándole la misma intensidad a cada nota, la misma velocidad. Y esto lo hacemos a través de la práctica. Más aparte que esto ayuda a que nuestros dedos se sientan más cómodos al momento de tocar. Voy a expandir un poquito más la cámara para que se logre ver más. Entonces, estas son las dos octavas. Y esto también, cuando estamos tocando, nos ayuda porque podemos estar entre darle más variedad, volvernos a una octava y darle dinamismo a la canción que estemos tocando. Ok. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Yo estoy utilizando pedal para sostener el sonido. Y, bueno, pues empiezo con mano izquierda. Ahora, la mano derecha. Cuando terminamos aquí, hacemos esto. Como un brinco. Y el pulgar cae acá. Al terminar de regresar, hacemos lo mismo. Y hacemos como que si nuestra mano volara y se acomoda acá. Ok. Esto es, cuando tocamos escalas, esto va un poquito más junto. Más ligadito. Pero en este caso, Lo estamos haciendo de esta manera. Un brinco. Ok. ¿Habría forma de pegarlo? Pues, Podríamos intentarlo y hacer una digitación donde pegáramos. Pero, a mi gusto, siento que es más rápido si lo hacemos así. Y así acostumbramos a nuestra mente, nuestros dedos, a hacer ese tipo de brincos al momento de estar tocando. Bueno, una vez, ya lo hacemos varias veces. La idea es hacerlo cada vez más, se puede decir que rápido, sin estar tocando tan mal. Es decir, que se escuche todo ligadito. Ok. Este es básicamente el sonido del Do mayor 7 Obviamente lo estamos arpegiando Es decir, cada una de las notas por separado Con su tiempo Ahora, para hacer este ejercicio Recuerda irte despacio Especialmente si estás empezando O si todavía no tienes mucha práctica Con este tipo de ejercicios de arpegios Va a costar un poco de tiempo Pero es cuestión nada más de hacerlo Un par de minutos al día Para que nuestros dedos se acostumbre Nuestra muñeca se acostumbre a los movimientos Y cada dedo vaya teniendo Esa habilidad que necesita Y obviamente también En los brincos Eventualmente el cerebro se acostumbra A coordinar con los dedos Para hacer los brincos cada vez más rápido Bueno, espero este video les sea de muchísima ayuda Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse No olviden suscribirse